¿De qué distancia traerán? Llamar a los cookies. Ya tienen un camino ya establecido y todos a obedecer a un rey que manda de su casa para que llevan hojas de árboles, pétalos de las flores. Todos trabajando. Se le cayó, se le cayó, a ver qué va a hacer. Subo, vale. Vamos a seguir. Otros están yendo sin nada y otros ya regresan con su carga. Qué guay, ¿no? No. 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 Sigue un trayecto, aquí paso.